El contador José Alfredo Salgado se encuentra con nosotros aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás, José Alfredo? Con el gusto, Salvador, de estar contigo. Un poco enfermito. Sí. Pero les decía, espero que sea gripe de la buena, que no sea de la influencia aviar, ni zika, ni chikungunya, ni nada de esas cosas, ¿no? Aquí estamos con gusto. ¿Has estado viajando constantemente? Pues a la hermana república de Chilpancingo, Guerrero. En Chilpo. Es decir, donde con gusto tenemos varios de los empresarios que nos brindan su confianza para asesorarlos en temas fiscales, Salvador. Bueno, hoy en temas, ojalá haya una mejoría pronto. Y el congelador aquí no te va a afectar de más, mi estimado contador. Sí, es nuestro amigo Richard, que nos ayude. Que Richard nos deja aquí como a 18 grados. ¿Verdad? ¿No? ¿O sientes menos? No, pues yo creo que está como a 12 o 10 grados centígrados. Parece refrigerador, dice, de tienda de autoservicio. Repatriación de capitales. ¿Qué es esto? Bueno, fíjate, Salvador, que tengo el gusto de que el doctor Lisandro Núñez, quien es administrador general de recaudación a nivel nacional, sea mi maestro en el doctorado, Salvador, en la Ciudad de México. Y nos platicaba el sábado que se va a lanzar y que precisamente ayer fue el pronunciamiento que se hizo en una rueda de prensa, donde se lanza un programa fiscal que se llama precisamente repatriación de capitales o retorno de inversión, Salvador. Ajá. Que se refiere precisamente a las personas, tanto físicas como podría ser también morales, que tienen cuentas bancarias en el extranjero. Ajá. Y caso específico en Estados Unidos. Ok. Significa que todas esas personas que tienen depósitos y que tuvieron depósitos hasta el 31 de diciembre de 2014. Ajá. Pueden traer todos sus recursos a México, a nuestro país, y pueden gozar de estímulos donde no va a haber multas ni sanciones. Solamente tendrían que pagar el impuesto correspondiente sin recargo, Salvador. Sí. Entonces, es un programa importante porque en el año 2009 se hizo un programa similar que en aquella ocasión se llamó Timbre Fiscal, ahora es Repatriación de Capitales, donde se recaudó en el año 2009 1.250 millones de pesos por este concepto de repatriación de capitales, Salvador. 1.250 millones de pesos implica prácticamente el presupuesto de Cuernavaca de un año. Entonces, es una cantidad muy importante, muy relevante, pero que además, fíjate que pareciera contradictorio Salvador, pero fue parte de los logros que obtuvieron el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, solicitar que en esta reforma fiscal de 2016, se contemplara este programa para que todos los mexicanos que tuvieran dinero en cuentas bancarias en el extranjero, los pudieran traer a México y que se les perdonaran todas las multas, todas las sanciones, solamente pagando el impuesto. Y desde luego que en muchos casos, ese impuesto aquí en México es acreditable al impuesto que cada persona tendría que estar pagando, Salvador. La idea es que haya un flujo de recursos. Efectivamente, ese es uno de las otras bondades que tiene, ya no directamente para la persona que trae el dinero al país, sino más bien para la economía nacional. Al momento de que traen más dinero, entra más dinero al país, pues la idea precisamente es de que haya más, la economía fluya, se generen más empleos, se lleven a cabo adquisiciones de activos productivos, que de alguna manera pues ayuden a fomentar la economía en el país Salvador. Este programa ya está en marcha entonces. Ya está en marcha, pero nada más tenemos de aquí al 30 de junio, para que todas las personas que deseen adherirse a este programa, que tengan recursos en el extranjero, se adhieran, pero solamente lo van a poder hacer hasta el 30 de junio. Para que les apliquen estos beneficios. Para que les apliquen estos beneficios. Entonces, del primero de julio en adelante, el SAT va a empezar a girar auditorías, donde ya estos beneficios se van a perder. Y bueno, ahorita con el intercambio de la información, quiero decirles que hay 170 mil personas identificadas, de las cuales no han reportado esos depósitos, esos ingresos, en el extranjero Salvador. Les quiero recordar que hay una ley FATCA, que son las siglas en inglés, que en español es la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero. Que esta ley se emitió en marzo del 2010, para los ciudadanos norteamericanos, pero que en el 2012, en noviembre del 2012, México firma un convenio de colaboración de intercambio de información automatizado. Para que precisamente las personas estadounidenses, que tienen cuentas en México, el Estado mexicano presente la información al Estado estadounidense. Y viceversa, los mexicanos que tengan cuentas en el extranjero, el Estado estadounidense ya está presentando la información. Y el SAT tiene detectadas 170 mil personas que no han cumplido con sus obligaciones fiscales, Salvador. Pues buen dato, mi estimado contador. ¿Algún apunte final antes de despedirnos? Bueno, sí, aquí hay que tratar de, en la medida de lo posible, las personas o las empresas que tengan este tipo de cuentas bancarias, aprovecharla, porque una vez que se cierre el ciclo, que es hasta el 30 de junio, solamente van a poder informar a través del buzón tributario hacia dónde fue ese destino de los recursos. Pero si no se adhirieron a este programa, pues ya no van a tener esos beneficios. Y aquí otra vez entra el tema del buzón tributario, Salvador, que muchas personas se han amparado en contra de la contabilidad electrónica y el buzón tributario, pero el SAT, al momento de que se ampararon, pues se corta la comunicación entre el contribuyente y el SAT a través del buzón tributario. Y muchas de esas personas que se ampararon están perdiendo ese beneficio de utilizar el buzón tributario y todas las aportaciones que tengan que hacer con el SAT, tienen que hacer de forma personalizada. Es decir, el contribuyente va a tener que ir a la oficina del SAT en virtud de que ya se perdió la comunicación electrónica que el SAT había puesto como facilidad administrativa, Salvador. Interesante. Así es. Gracias, contador, por esta aportación. Salvador, pues como todos los martes, con el gusto de estar contigo. Aquí estaremos al pendiente, José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP, aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.